En el municipio de Nuevo Casas Grandes, seis familias son las que sufren por la desaparición de sus hijos. Uno de ellos es Aarón Márquez, que salió de Nuevo Casas Grandes a buscar trabajo, y ahora su madre, Doña Cruz Márquez, es quien lo busca. Ha acudido con autoridades de Sonora y Chihuahua con poco éxito. La última vez que habló con su hijo fue el 15 de abril de este año, diciéndole que pronto regresaría con ellos y que él estaba bien en un hotel. A las 10 de la mañana y a las 12 del día se perdió comunicación con ellos, y aún sus teléfonos siguen sonando, pero no contesta, nadie contesta. ¿Qué fue el último que le dijo? ¿Estaba bien? Que estaba bien, que iba a regresar, que estaba bien, como siempre que hablaba, él ya tenía cuatro años trabajando en eso, que estaba bien, que iba a regresar el martes. Desesperada, la señora Cruz Márquez pide ayuda a las autoridades de Sonora y Chihuahua para encontrar a su hijo. Que trabajen las autoridades de Sonora y las de aquí del estado de Chihuahua también, porque no hay respuesta allá, ni respuesta aquí. Lo único que aquí se nos ha apoyado son los de los derechos humanos. Yo ya quiero encontrar a mi hijo, ya no me interesa como sea él, porque él no tenía por qué verlo privado de su libertad, porque era una persona buena trabajadora, buen hijo, buena esposa. En Chihuahua, los municipios con más casos de desapariciones son Ciudad Juárez, Chihuahua, Octemoc, Delicias y Ojinaga, pues tan solo hasta mayo de 2013 se han desaparecido 141 hombres. El Pueblo TV